y bienvenidos a un nuevo vídeo de metin 2 bien vamos a empezar empezar a empezar con esto acabo de hacer una subida armaduras tengo aquí algo que he querido refinar desde hace mucho mucho tiempo y espero de verdad que me suba que refina que tengo otros cascos pero no son una gran prioridad porque de momento ya tengo 1 más 8 por ahí y bueno eso es más que todo para mi metinero y esto sería más que todo para venderlo si espero de verdad que me suba porque si no me voy a joder mucho y que más tengo no esto no ni lo refino así que que más esto tampoco lo voy a refinar así que lo único que tengo es esto en mi shamaná también creo que tengo una pieza una armadura creo que es una armadura creo que voy a refinar cascos porque esa armadura que tengo ahí es una más de nivel 18 y está bien dopada así que así que pues no creo que lo haga ahí vamos vamos ahí vamos al suelo a por cierto también estaba alguien por acá que ahí está el señor yoshiro que estaba subiendo subiendo conmigo estaba yo lo subí al caballero y me costaste pociones amigo por lo menos no pociones dame un poquito de pociones para que no sé gracias gracias sería pociones no bueno no importa ahora sí ahora sí es que me da a pesar me va a pesar me va a pesar por favor súbeme por favor súbeme por favor súbeme hijo de la y maldita suerte maldita maldita suerte pero aún tenemos a la chamana que no sé si la van a poder ver por qué no no creo que lo están pudiendo ver él vamos a hacer esto vamos a poder a cambiar esto un poco vamos a escena todos creo el escritorio ahí creo que ya la pueden ver creo que si verdad si la pueden ver perfecto ya la pueden ver ahí bien a ver a ver a ver a ver aquí tengo esto que si se me va a romper pues me voy a joder mucho 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 y estas piezas que están más seis así que bueno ya tengo dos de estas más más nueve así que pues vamos a refinar lo vamos a hacer el intento no anteriormente ya lo hice eso de tumbarlo al suelo y volverlo a levantar así que esto no va a servir para nada aquí así tengo ya en perfecto y ahí vamos suerte por favor ajajajaja ese sonido ese sonido es tan de edades es es uno de los mejores que vas a escuchar dentro de metintos y bien ya tengo esta pieza que pues me va a servir para pues venderla yo creo supongo y creo que ha sido una subida pues interesante y claro el desgraciado con su moto para poder presumirla y afuera en la calle no puede faltar bien a ver vamos a hacer un corte aquí porque no sé qué más puedo grabar y aquí estamos volvimos luego de cuanto una media hora creo quitándonos el karma negativo pero finalmente lo logramos ok vamos a hacer esto vamos a vender estas cosas que no nos sirven pero nos dan algo de ya por lo menos el pasaje de ida y de vuelta es algo que no se están retribuyendo bien bien adiós y adiós creo que eso es todo creo ah no aquí tengo esto más perfecto bien ok ahora sí ahora bien esto quiero refinarlo en otra oportunidad será pero de momento lo que me importa ahora es el el leer la piedra alma muy bien vamos a entrar aquí un momento perfecto vamos a hacer espacio por acá vamos a dejar esto que va a ser para un futuro vídeo ah ok es todo muy bien ok ahora sí vamos a leer esto ahora sí por favor por favor no me jodas que quiero entrenar punto por favor pero el coño de verdad que jodido que jodido de verdad que jodido ay mira tú que me gasté como casi 15 millones de 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 yang en tres piedras y para que las tres jodidas piedras me estén fallando mmm es que yo tengo una puta maldición del ay verga ay coño de verdad que jodido que jodido ay maldita sea maldita sea pero bien a ver que más podemos hacer por acá creo que sería todo pues no hay mucho que me interese hacer hay bastante información nueva que aún no 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 sé también ocurre de que yo quiero hacer los vídeos más cortos debido a que pues pesan demasiado pesan realmente demasiado y el anterior me tardó como a ver unos cuatro horas cinco horas en ser subido y eso que tuve que bajarle bastante el peso del vídeo así que pues vamos a ir dejándolo por acá espero que el vídeo les haya gustado aunque sí sé que es corto a ver si así haciendo los vídeos un poco más cortos pues puedo hacer más seguido vídeos más seguido bien espero que lo hayan disfrutado pasenla bien y pues nos vemos en el siguiente vídeo de Metin 2 hasta luego cuídense